Bien, vamos a conversar, bueno, nos venimos hoy acá para ver un entrenamiento, un partido de preparación, amistoso, de Xicaral y Puntenas, conversamos con Jason Prendas, bueno, vemos un equipo de Xicaral corriendo. Sí, buenas tardes, sí, un partido de preparación que nos sirve para trabajar los dos equipos, igual Puntenas tiene buen cuadro, fueron un buen trabajo, nosotros tratamos de hacerlo de nosotros. Con muchachos nuevos que vienen incorporando y no, ahí vamos poco a poco. Siento que el equipo tiene gente nueva, ¿cuál es la meta de este año? No, igual la meta de Xicaral siempre es luchar el ascenso, para nadie es un secreto, aquí nosotros desde el inicio de la pretemporada se plantea eso y es luchar por el ascenso.